11.30 de la noche me encuentro en la Autopista México-Puebla a la altura del kilómetro 128 porque con sentido a la Ciudad de México, paramédicos de Cruz Roja atendieron a un hombre que resultó lesionado tras caer de su moto. Luis, 46 años, trabajador de Capufe, comenta que circulaba sobre la autopista cuando chocó contra una cornisa de concreto. Esto provocó que perdiera el control y cayera al asfalto golpeándose la cabeza. En esos momentos elementos de la policía vía la bandera en la zona e informaron que el hombre estará trasladado a un hospital de la Ciudad de Puebla y su estado de salud no es grave. 12 de la mañana me encuentro en el municipio de Huejotzingo ya que anoche un trabajador del servicio de limpia falleció tras ser atropellado en la calle Carlos y Bentancourt a unos metros de la presidencia. De acuerdo con los reportes, el trabajador Antonio de 50 años estaba recolectando basura cuando fue embestido por el conductor de un camión, perdiendo la vida al instante. Al lugar llegaron policías municipales quienes acordonan el perímetro para realizar las diligencias correspondientes y están en espera del Ministerio Público para el levantamiento de cadáver. 3.30 de la mañana me encuentro en el Infonavit San Bartolo porque en estos momentos hay una fuerte movilización policíaca. Tras el intento de suicidio de un hombre, policías municipales informaron que iban de 28 años, llegó en estado de abriedad a su domicilio ubicado en la plaza del Almendro, edificio número 31 y comenzó a discutir con su esposa. Ella molesta, decidió irse a la casa de su amiga a pasar la noche. Sin embargo, una media hora después, su esposo le habló por teléfono diciéndole que se iba a quitar la vida, por lo que la mujer rápidamente regresó a su casa. Cuando llegó a su hogar, encontró a su esposo acostado en la cama, pero ya tenía una herida de bala en la cabeza. Al lugar arribaron paramédicos de suma e informaron que el hombre estaba fuera de peligro y elementos de la policía municipal y ministerial que recabaron los indicios correspondientes del hecho. Juan Carlos, amigos del auditorio, estas fueron las imágenes que marcaba la noche y madrugada en Puebla. Hoy nos despedimos desde el Zócalo de nuestra ciudad deseándoles un excelente viernes.